Usaquén cuenta con más de 420 parques en toda la localidad. Intervinimos más de 65 parques en toda la vigencia 2017 con recursos del año 2016. Dotamos con nuevos juegos biosaludables, con mallas de contención e incluso con nuevos juegos infantiles. Para el año 2017 firmamos dos nuevos contratos, el uno para el mantenimiento de 50 nuevos parques de esos 420 y otro para el diseño de cuatro nuevos parques en la zona norte de la localidad. Vamos a diseñar cuatro nuevos parques en sectores como Santa Cecilia donde no hay lugares de recreación y en Mirador del Norte. En el barrio Toberín vamos a diseñar todo un espacio para deportes extremos para que los jóvenes vengan y los practiquen allí y en el barrio Verbenal un nuevo lugar de distracción para los más pequeños. Venga, disfrute nuestros parques, porque cada día trabajamos por usted. El parque quedó realmente quedó muy bonito, había presentado muchos derechos a la gente, la gente viene a jugar, así está lloviendo. Me encuentro aquí disfrutando de nuestro parque, la nueva obra de la alcaldía local de Usaquén. Nos trajeron unos biosaludables muy ricos, especialmente para el adulto mayor, que son como los más beneficiados de él. Lo hemos podido disfrutar bastante.